¿Has hablado con estos? Ah, sí, sí. ¿Y? No creo que queden con nosotros a solas nunca más. ¿Cómo no se lo digamos a mía? Sí, sí, claro que sí, me apunto. ¿Entonces ya haremos un trío? Sí, hombre, tú tienes que traer a un amigo. ¿Y Blanca lo quiere hacer conmigo? No, 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 ahora me lo dices. ¡Que no insistas! ¡Quiero saberlo! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que ya no me pones! Cuando follas te tocan por fuera y está muy bien, pero cuando lo haces con amor te tocan por dentro. Y eso es la hostia. ¿Por qué está Lucas en el bar donde hemos quedado con mi Aya Antonio? ¿Qué cabrones? ¿No es la primera opción? ¡Tú estás boicoteando el intercambio! ¿Tiego? ¿Te puedo hacer una pregunta personal? ¿Por qué seguir conmigo? ¿Te pagas de corteca? Tú te crees que me tienes muy calada, ¿eh? Pero igual te sorprende. Pues igual te sorprende a ti. A ver si es verdad. ¿Debes ser el único tío en el mundo que no quiera hacerlo por letras? Pues sí, porque si ya tengo un agujero y me va bien, ¿para qué quiero más? Me tienes que contar quién te ha hecho tanto daño. Si tú me cuentas primero la historia de esa chica. Estoy harta que los tíos follen y a las tías nos follen. Que aquí follamos todos con todos. ¡Hostia puta! Vamos a tequitarnos todos un poco, ¿vale? Y así, así. ¡No! Así, Paco. ¡Norrupo! ¡Maril pulido! Así, Paco! ¡Ah! ¡Eh, ah! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.